Salí a buscar la mantis religiosa y vi algo muy pequeño que se movía entre las hojas Me acerqué a mirar mejor y sí, se trataba de una pequeña mantis Tan pequeña como la uña de un dedo Es decir, se trata de una bebé mantis o una ninfa Esta pequeña estaba muy curiosa y miraba a su alrededor Es muy amigable pues se subió sin problema mi mano Como es una bebé que está en desarrollo, la cuidaré y la criaré Mujaja